Quiero un tono de esta alabanza que me ha ministrado mucho, aleluya Y sabemos que estamos en guerra, pero no es contra el cuerpo ni sangre, sino es espiritualmente Y esta guerra no se gana en público, esta guerra no se gana tomando parte, esta guerra se gana en publicidad, en el secreto En donde tú estás contigo solamente, en donde están los amigos, en donde están las familias, en donde tú estás en plantación, tú solo contigo Ahora yo quiero que te vayas con este, con el Rey, con el cielo, yo quiero que te vayas con esta alabanza, si se la sabe, aleluya Aleluya, allí quiero estar, en tu santo lugar Tu rostro buscar hasta yo alcanzar En silencio esperar y contigo hablar Y desahogarme hasta yo descansar En ese lugar que me llena de paz Allí quiero estar En ese lugar que me llena de paz Allí quiero estar Allí quiero estar Allí quiero estar A zonas contigo, Cristo En mi vida, en mi vida A sola contigo, Cristo En mi vida, en mi vida Esa sola con el rey que tú ganas la batalla Esa sola con el rey que tú ganas la trincheza Para donde siempre solo es ahí que quiere quedar Aleluya Es ahí donde queremos estar En este lugar que me llena de paz Allí quiero estar En este lugar que me llena de paz Allí yo quiero estar A sola contigo, Cristo En mi vida, en mi vida A sola contigo, Cristo En mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida, en mi vida 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 Yo quiero estar Y en mi vida, en mi vida, en mi vida En mi vida, en mi vida A mi vida, en mi vida, en mi vida Amor me arrope, a mí me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad, intimidad. Amor me arrope, a mí me arrope, a mí me arrope. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad, intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad, intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad, intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad. Amor me arrope, por la zona de un vivo, Cristo, amor de la intimidad.